Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Soy Josep Par de la Comisión Lúdica de este Encuentro Europeo de Jóvenes que estamos aquí un poquito cartelando todo lo lúdico que son más o menos 15 talleres distintos que por toda la ciudad se están haciendo para animar a la gente. Mucho ánimo, mucho trabajo, el esfuerzo de los jóvenes que están haciendo los talleres, el esfuerzo de los voluntarios y todos los momentos vividos aquí yo creo que están dejando huella, están dejando huella en el corazón de muchos jóvenes y todos estos momentos yo creo que van a llegar a punto más allá. Toda la gente se está diciendo que está muy contenta y estas cosas a nosotros nos dan mucho ánimo especialmente los voluntarios que estamos intentando hacer todo lo posible para dejar algo en cada persona que pasa por nuestros talleres y por todas las partes de Avila. Todo lo que pasa, pasará, pero la motivación, las motivaciones que tenemos, la vida que tenemos, el esfuerzo que hacemos, son las cosas que llenan en el corazón. Todo este año de Avila que termina con el encuentro propio de jóvenes, es una aventura espectacular. Yo voy a Malta, volveré a Malta con muchas, muchas cosas que he aprendido aquí de los jóvenes de Avila, de los jóvenes de España. Pues felices, sonriendo, adelante y siempre, 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 con la sonrisa en la boca, adelante.